Tú llenas los requisitos que quiero Cada vez aumentan mis deseos A veces pienso que eres un ángel, baby Caído del cielo Y cuando me llena el agua Tu cuerpo me tiene pensando Si se dará Mami, mami, uh-la-la Y respóndeme ya si lo nuestro sucederá Mami, mami, uh-la-la Tu cuerpo me tiene pensando Si se dará Mami, mami, uh-la-la Y respóndeme ya si lo nuestro sucederá Me tienes a los locos Teniendo espejismo Decirte tú con mis amigos Me dicen que estoy de mal Conmigo que no, que es lo que estoy enamorado O aficiado Yo no sé si es casualidad de encontrarte de todos los lados Y tú me tienes de coger cuerda A veces me pregunto si eres una fantasía Dentro de mi cabeza ¿Por qué parece tan real? Pero a la misma vez siento que no eres parte de la realidad Y mami, mami, uh-la-la Tu cuerpo me tiene pensando Si se dará Mami, mami, uh-la-la Y respóndeme ya si lo nuestro sucederá Mami, mami, uh-la-la Tu cuerpo me tiene pensando Si se dará Mami, mami, uh-la-la Y respóndeme ya si lo nuestro sucederá Mami, mami, uh-la-la Tu cuerpo me tiene pensando Si se dará Mami, mami, uh-la-la Y respóndeme ya si lo nuestro sucederá Oye, baby Cosita tan hermosa Mami, mami, uh-la-la Subtitulado por NETsi Gracias por ver el video.